Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Si hay alguien que sabe cómo cuidarnos, es Dios, sin duda. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 6, Por nada estén afanosos, sino al contrario, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuántas situaciones diariamente nos pueden llevar a preocuparnos o hasta producirnos esta palabra tan de moda, ansiedad? La Biblia a esta acción la llama afanarse. Y esta palabra en griego es merimao, que significa dividirse por una distracción, estar en ansiosa inquietud. Entonces, por nada estén afanosos, es esta declaración que hacía el apóstol Pablo. ¿Y será posible que no estemos afanados por nada? ¿Será posible que no estemos ansiosos, que no estemos distraídos? ¿Será que podemos vivir esto? El apóstol Pablo nos dice que sí, es posible. Y lo debemos hacer confiando en el cuidado que Dios como Padre tiene para con nosotros. No creas que esto es una teoría que Pablo compartía. Él pasó muchísimas situaciones difíciles, muchas situaciones extremas. Y él aprendió, él supo, encomendar cada una de ellas a Dios. Por eso, aún en Mateo, la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo. Que no deben afanarse por vuestra vida, que van a comer o que van a beber. Ni tampoco por el cuerpo que se van a poner. Porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos es que hay una manera de pasar por alto esa ansiedad. De saber que en cuantas oportunidades nos hemos preocupado. Y después las situaciones cambian y nos damos cuenta que todo se solucionó. Pero ya pasamos ese trago amargo que tal vez Dios nos quiere enseñar a que no lo pasemos. Y Dios conoce todas nuestras necesidades, pero también sabe cómo suplirlas. Si Dios cuida de los pájaros, si Dios cuida de las flores del campo, ¿cuánto más va a ser por nosotros que somos sus hijos, su especial tesoro? Y quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer entonces si en algún momento las preocupaciones comienzan a controlar nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y lo primero es ir a Dios en oración. Pero también me gusta esto porque el pasaje dice que tenemos que acompañarlo con acción de gracias. Y uno dice, ¿cómo puedo dar gracias por lo que estoy viviendo? Tal vez no es por lo que estás viviendo. Primero, empezar a dar gracias porque ya está la respuesta. Empezar a dar gracias porque tu problema tiene fecha de vencimiento. Porque la situación que estás atravesando no te va a robar la paz. Y ahí cambia nuestra perspectiva delante de un problema. Cuando ores, no olvides acompañarlo con gratitud. Expresar agradecimiento a Dios antes de que Él actúe. Nosotros nos damos ese paso anterior y ya lo creo. Que vamos a ver que esa oración va a tener respuesta. Y que eso que agradecemos va a ser una realidad también. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de este un nuevo día.